A través de distintos portales que admiten la publicidad vinculada con Google, se ha reportado avistamiento de anuncios gráficos donde se puede ver una fotografía del candidato a la gubernatura por el estado de Michoacán, Carlos Herrera Tello, con una foto del actual gobernador Silvano Aureoles Conejo, acompañados por un signo de igual entre la foto de ellos. Al dar clic sobre los anuncios, el link redirige a lo que parece ser una captura de pantalla de un documento. Esta fue publicada en la red social Facebook. La imagen a la que se llega tiene escrito, Carlos Herrera Tello es señalado como prestanombres de Silvano Aureoles 2013-2014. Silvano Aureoles gestionó para Michoacán 6 mil millones de pesos. Estos recursos fueron utilizados para beneficiar empresas de los candidatos del PRD para esta entidad, Pascual Cigalabáez, Norberto Antonio Martínez Soto, Carlos Paredes y Carlos Herrera Tello. Las empresas Quality Construcción SASB, Fomsa Construcciones SASB, Dorecoma SASB, propiedad de Carlos Herrera Tello y su hermano Manuel, recibieron en el municipio de Tuxpan la cantidad de $133.724.500. Dichas empresas se encuentran bajo investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública por obras realizadas en la Ciudad de México y en el municipio de Tuxpan por cientos de millones de pesos. Adicional a los $133 millones de pesos, se sumaron 53 más a la partida original, los cuales iban a ser destinados al bienestar de Tuxpan, pero terminaron en las cuentas de las empresas ya mencionadas. El perfil que publicó la foto tiene como nombre José López y fue creado muy recientemente. No cuenta con un identificativo que permita conocer identidad alguna, ya que la foto del perfil de la cuenta es de Herrera Tello. En cuanto a las acusaciones, no son nada nuevo, ya que desde los años mencionados se habían hecho causando un gran revuelo en la población de Cietacoro, un municipio del que Herrera Tello es presidente pero cuyo mandato termina este año. Se desconoce quién está pagando para que estos anuncios sean exhibidos en las distintas páginas web.